Entrégate y olvídate De aquellos besos que un día te hicieron mujer Entrégate y olvídate Eres un delito que yo quiero cometer Pero siempre llegaba el tonto a entrometerse Te enviaba mensajes por el metaverso Yo como un loco esperando pa' verte Y él con una sonrisa podía tenerte Entrégate como una empresa fácil Compórtate o hazte la difícil Él cree que eres chica fácil Pero ella es aparentemente como de la chica Entrégate y olvídate De aquellos besos que un día te hicieron mujer Entrégate y olvídate Es un delito que yo quiero cometer Él te compraba la felicidad Yo te admiraba la sensualidad Tú me copiabas en la casualidad Pero nos gustaba más calidad Él te compraba la felicidad Yo te admiraba la sensualidad Tú me copiabas en la casualidad Tú me copiabas en la casualidad Pero nos gustaba más Eso era verdad Entrégate y olvídate De aquellos besos que un día te hicieron mujer Entrégate y olvídate Es un delito que yo quiero cometer Yeah O así recordar B&D A pilla Éical Dín O así recordar Cállate O así Exact Cállate 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 U Cállate